En el municipio de Cimitarra, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo jornada de atención descentralizada con el fin de escuchar las necesidades de la comunidad y buscar una solución lo antes posible. El defensor regional del pueblo, Didier Rodríguez, dio a conocer cuáles son las problemáticas principales que aquejan a esta comunidad. Aquí hemos encontrado dos temas que nos generan especial preocupación. El primero tiene que ver con una problemática que hay con la EPSJ Salud, con el ministro de Medicamens. Y hemos hecho un llamado respetuoso a la EPSJ para que de manera urgente active los planes que correspondan que permita la entrega inmediata de los medicamentos a los usuarios y no se entorpezca ni se genere una barrera en su acceso al derecho a la salud. Por otra parte, la comunidad manifiesta preocupación por el suministro del agua potable para las familias del municipio de Cimitarra debido a una presunta contaminación en uno de los cuerpos hídricos que surten el preciado líquido. Otra situación que se ha presentado con el suministro del agua, una situación compleja por la presunta contaminación de uno de las quebradas que surten al acueducto del municipio de Cimitarra. Frente a este tema, le hemos pedido al Comité de Gestión del Riesgo que se realizó en las últimas horas tres cosas puntuales. La primera, que se activen los planes de contingencia de manera urgente que permita el suministro del agua para los habitantes del municipio de Cimitarra. Segundo, que se hagan las pruebas de manera urgente que permiten determinar si la quebrada se encuentra o no contaminada. Y tercero, que se adelanten las investigaciones que correspondan para determinar las responsabilidades de las personas que han generado esta situación que hoy tiene el municipio de Cimitarra sin el suministro de agua. El defensor aseguró que en horas de la mañana estarán visitando la EPS para revisar la situación de los usuarios y a su vez estarán en la alcaldía y empresas de servicio público solicitando medidas urgentes.